El que se ha ido a la casa de Santiago, se ha ido a la casa de Santiago, y se ha ido a la casa de Santiago. Me sacan a Santiago, me llevaron a una casa, ellos la tenían, estoy hablando de los PIR. Tuve la oportunidad de reunirme, si usted alguna vez lo encuentra, él le va a decir si es verdad o no. Yo estuve con el Pollo Rus, no sé si se acuerdan del Pollo, con Ricardo Lago, el chico que era de la juventud, que después lo mataron, está desaparecido. Estuve con el Siquel Ponce, que ahí me salvé, pero jabonado de que no caí, porque me fueron a invitar a la reunión con él, yo había estado con él ya hace, me fueron a invitar, y que me iban a ir a buscar a la una de la tarde, estuve hasta las cinco y media de la tarde, esperándolo, el que me iba a llevar. No apareció nunca. Me putecí, perdón, y me fui. Y después me dijo, no quiero más, no déjenme, yo mi pellejito, lo voy a salvar yo. No tenían hablaban muchas de casas de seguridad, que había dinero, nada, ninguna cosa, nada, nada. Si no es porque, no sé, les cae bien ahí a la gente donde estaba, y a donde iba, iba a una casa, eso sí pues, como que fuera a su casa, apunta pasa, Matías come, pero ya llegaban las cinco, y se ponían todos nerviosos, tú te dabas cuenta que había que irse. Y que me volaba. Bueno, ahí, no, ahí pasé muchas cosas yo, en Santiago. ¿Pero logra entrar a la...? A la embajada después, a la embajada mexicana. ¿Y qué pasó ahí, en la embajada? Al principio no lo pasé muy bien, porque habían unos, habían dos capitanes de ejército mexicano. Y eso lo supe por ellos, por uno de ellos, por decirme tocaba, Ormeño se llamaba, me acuerdo, el otro no me puede acordar. Él me dijo, un día llega medio copeteado, en la noche, y me dice, usted, ese tiene mucha suerte, Matías, me dijo, diputado, nunca nos quitaron el, el, el rank. Usted se salvó, me dijo, pero así, con el que tenía que declarar, era conmigo. Me tocó con el otro colega. Ese colega, del, él, me tuvo, como, unas cinco horas interrogándome. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí supe, que también le conté a las señoritas que fueron, allá a verme la primera vez, que no podía encontrar, no sé si era la, la tercera, la última hora, o la última hora. Atrás, cuando me dice, ¿y esto? Y eran, cuatro o cinco fotos, así. En una había mortero, un rumbo, así amontonadito, en otro lado, en otro lado, una ametralladora, abajo, así como el sofá, se era más grande, puras cajas de bala, cajones de bala. Y en el otro, faltó que me pusieran un tanque o un avión. Vea, qué le digo. Bueno, ¿y estas armas? ¿Dónde las tiene? El mexicano. Mire señor, si esto no es verdad, le digo, ¿cómo se le ocurre? Y insistían, ¿y los 120 guerrilleros que andaban con usted? ¿Dónde están? Y dice, yo no andaba con ningún guerrillero, yo andaba solo arrancándole, con uno, con dos que me ayudaron los campesinos, si es verdad eso. Le dije, pero ¿y guerrilleros de adónde? Y tanto le daba, le daba, ya me tenía molesto. Y dije, se gana la cresta. Y dije, mire, mire señor, yo no sabía que era capitán de ejército, no tenía, mire señor, yo le voy a decir una cosa, y usted verá qué es lo que hace conmigo. Le dije, ya encabronado. Si yo hubiera tenido toda esa arma que usted me está mostrando, tenga la plena seguridad, le dije, que yo no estoy aquí adentro. Grabe eso. Ya me le puse en cuatro manos ahí. Oye, fue como que a él le he pegado un chalchazo, porque de inmediato, pum, bajó el tono, empezamos con otras cosas, ya respondiendo también tranquilo, dije, tampoco ya no hago más, porque a él se le antoja, me echa para afuera nomás. Pasó ya, me dijo, quédese tranquilo, me dijo, ojalá que nos vaya bien para que se vaya pronto a México. Puta. ahí habían varios con picos ahora de la política chilena. Hay gente que se asiló el día 10. Eso es verdad, porque estuvieron conmigo. Hay otros, lo que yo nunca vi, no sé, yo no creo que, que gente que, como dicen, que se robaron plata y cuestiones, no, 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 después ha habido de otra gente que lo han acusado, de que habrían eso de falco en la donde estaban, no, no, yo, incluso ponría mi cabeza, dudoso, pero en mi cabeza. yo creo que en ese aspecto, la mayoría de la gente, no quiero decir que alguno agarró, si eso es así, pero, en lo general, yo creo que no fue así, no fue, los funcionarios públicos no eran, como ahora, de negociados y cosas, siento que no. Yo conozco también algunos que en realidad hicieron sus buenos negociados, que son uno de los más ricos de este país en este momento. Pero bueno, así en la vida, no eran socialistas, por si acaso. no eran socialistas, eran de otro, de otro partido. ¿Cuánto tiempo estuvo la embajada? No alcancéaste nada, si hasta para eso tuve suerte, pues, ya alcancé a estar como, no alcanzó a ser el mes, porque vinieron de propio, vino, me acuerdo, no Martínez Corbalá, que era el embajador que se portó excelente, López Portillo vino, que fue presidente después del que había en esa época que nos llevó, del presidente, ah, tengo ya la memoria, empieza a ver. Bueno, pero López Portillo vino a buscarnos en el avión presidencial, Rabasa, me acuerdo, que era el ministro del interior mexicano. Y... ¿Qué fecha fue esa, más o menos? No. No me acuerdo si fue el 5 de julio. ¿Del 1974? Cuatro. Del 74. Del 74. Nosotros llegamos allá y la verdad que se portaron, ya habían varios, nosotros fuimos los últimos, incluso yo no era los que me iba, me dejaban acá, porque no me querían dar el paz, por todas estas cosas que hemos conversado, por decir, este es peligroso, este tenemos que dar unas, me imagino que pensaban una elección, una sanción, yo sabía que me iban a matar, pero, porque a todos los perseguían para matarlo, pero no es nazi, yo sé que no es nazi. Pero a mí me tenían marca, y me acuerdo que habló el señor Rabasa conmigo ahí, porque dijo, yo vengo aquí, apenas llegó, habló delante de todos, yo los vengo a buscar y yo me los llevo a todos. Yo no dejo a nadie acá, o si no, no salgo de aquí de México. de Chile. Puta que bueno, todos felices, pues, va, llega como a la, se fue a negociar, a la casa colorada, me acuerdo que decían ahí, y, resulta que todos se van, y quedamos tres, que no nos iban, era Juan Badel, no sé si usted lo ubica, ese fue el que defendió el cobre en La Haya, para que fuera chileno, un compañero, un compañero que era, el alcalde de Renca, Mauricio Tapia, y el caballero, que está hablando. Y dije, bueno, total, estos llevan como, ya llevaban casi el año, pues, así que, yo estoy empezando, así que no, para mí no era ningún problema, pues, sabía lo que era andar escondiéndose, y todo, por lo menos ahí, dormía tranquilito, no, no tenía problema, así que, no, si me voy a quedar, no hay ningún problema, y le vuelve y dice, mire ustedes, no puedo diputados, ahí estamos peleando, porque ustedes, que se vaya, con estas otras dos personas, después llega, llaman por teléfono, que Juan Badel y Tapia, arreglen sus cosas, porque se van, y quedo solo, y dije, bueno, yo, yo estaba tranquilo, la verdad, tranquilo, porque pensaba en lo otro, después que, me han pasado tantas cosas, y te quedarme aquí un año más, o dos años más, no hay ningún problema, por lo menos, cuando llama, como a las dos de la mañana, tres de la mañana, que está solucionado el problema mío, y que, me voy, así que al otro día, a las siete y media, a ver si, si, estaba oscuro todavía, nos llevaron al aeropuerto, vigilada la micro, con dos camiones de militares adelante, y dos camiones atrás, y íbamos, pasábamos por la fila india, que hacen ellos, por ahí, y llegué a México, y nos, se portaron muy bien, yo, no tengo nada que hacer con los mexicanos. y, 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 y,